Como relatora de los derechos de las personas mayores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato en la Vejez, la CIDH reivindica la importancia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en el 2015 y vigente desde el año 2017. Este tratado es el primer instrumento regional que responde a la situación de las personas mayores desde un enfoque de derechos humanos, con una aproximación interseccional y el respeto del principio de no discriminación. La Comisión Interamericana es consciente del desafío que significa la situación de las personas mayores en la región, que muchas veces son víctimas de violencia, maltrato y desigualdad. En esta situación de pandemia que estamos viviendo, las personas mayores están mucho más expuestas a la violencia y la negligencia. Por eso, en la Resolución 1.20, Pandemia de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana recomendó a los Estados que fortalezcan sus mecanismos de monitoreo, vigilancia y denuncia ante cualquier situación de violencia que puedan sufrir las personas mayores, sea a nivel intrafamiliar, en las cárceles, en los hospitales o en las residencias de larga estadía. Estas medidas deben contemplar un enfoque interseccional y una perspectiva de género para responder de manera específica a la situación de las personas mayores mujeres, afrodescendientes, indígenas, migrantes, pertenecientes a la comunidad LGTBI, personas con discapacidad, entre otros grupos. Asimismo, la CIDH ha reivindicado la necesidad de no discriminar por edad a las personas mayores en el acceso a la salud y los recursos sanitarios necesarios en esta situación. Finalmente, exhortamos a los Estados de la región a ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y a fomentar una actitud positiva, inclusiva y sin estereotipos que reconozcan su dignidad y sus derechos.